Música Arrepentidos y convertidos O todos pereceréis de la misma manera Solamente Cristo puede salvar a los pecadores Solamente Cristo puede perdonar, cambiar, transformar El corazón de los perdidos Arrepiéntete hijo del diablo Y ven a Cristo Que solo Cristo salva Que solo Cristo perdona Arrepiéntete Que ningún homosexual entrará en el reino de los cielos El homosexual tiene que arrepentirse El homosexual tiene que arrepentirse El homosexual, la lesbiana, la ramera, la prostituta ¡Sáquen a los niños y él! ¡Sáquen a los niños y él están tirando botellas ahora! ¡Ahí está la manifestación pacífica! ¡Ahí está la manifestación pacífica! Los que necesitan esta oración Quiero pedirles que vengan un minuto aquí para orar por ustedes antes de terminar No te de vergüenza, pues sea al frente Venga, todos los que levantaron su manito Vamos a orar por ustedes Dios te bendiga Mirándome a mí De frente acá, mirándome a mí Hagamos una fílica, Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios los trajo Vengan todos los que levantaron su manito Venga, vamos a orar por ustedes Venga, Dios les bendiga Si usted necesita entregar su vida a Cristo Si usted necesita reconciliarse con Él Vengan acá Vengan, vengan Usted necesita reconciliarse con Él Fue cristiana Fue cristiano Y está descarriado Pase al frente Y entréguele su vida a Cristo esta tarde Cierra sus ojos Hay una oración que ustedes deben hacer Que está escrita en Romano 19 Dios te bendiga Llegaste justo a tiempo Estábamos cerrando Dios te bendiga ¿Estabas escuchando? Dios te trajo Cierra sus ojos Cierra sus ojos Hay una oración en Romano 19 Que dice que hay que confesar con la voz Que Jesucristo es el Señor Esta es la oración que vamos a hacer hoy día Cierra sus ojitos Y ore conmigo Mira, atrás hay uno, hay dos Hay tres Que llegaron ahora Santo Dios Ahí los hermanos de Acerca Lo damos por ellos Que lindo es el Señor Cuatro Acá hay otro de Mano Álex Que lindo Ahí Orando Que lindo Ahí hay otro ahí Hermanos de Acerca Y el otro Oiga, que maravilloso Solo el poder de Dios lo puede hacer Levanten su manito al cielo Y digan Gloria a Dios Vamos, vamos, vamos Digan Gloria a Dios 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 para el cielo Mire Gracias por ver el video Gracias por ver el video